Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro. Estas son las noticias del día miércoles 3 de octubre de 2018. El martes el presidente de la Fed, el señor Powell, dejó en claro cuál es el camino que va a tomar la Fed justamente en el futuro inmediato, hablando de alzas graduales de tasa de interés y sin dejar del todo la política como noticia, es decir, siguiendo los parámetros de la economía pero lentamente tomando el control de la misma, lo cual generó una hora de confianza en los inversores que volvieron a premiar al dólar en prácticamente todos los frentes. Por otro lado, las preocupaciones respecto al presupuesto de Italia, pues su gobierno intenta implementar un presupuesto con un déficit fiscal muy por encima de lo que permite la Unión Europea, sigue generando preocupaciones en los mercados y esto se realizó en la víspera en un alza de los metales, principalmente en el alza del oro, también de la plata y del platino prácticamente durante todo el día, generando un movimiento favorable a los mismos que no se veía desde varios días atrás y que fueron tomados justamente como activos de refugio por parte de los inversores en momentos en los que no se estaba actuando de esa manera por lo menos durante los últimos días. Sin embargo, una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro Americano que suelen ir al contramano de la marcha de los metales provocó justamente este movimiento. Por otro lado, la agenda de hoy incluye dos datos muy importantes, una de las cuales es la encuesta ADP de empleos privados del mes de septiembre, se espera con un alza de unos 20.000 puestos de trabajo más que en el mes de agosto, unos 185, 187.000 puestos de trabajo del sector privado. Esto suele ser un dato que antecede al informe de empleos oficiales que publica el Departamento de Trabajo y que tiene lugar el día viernes por la mañana. Por otro lado, un dato más importante todavía que abarca prácticamente el 80% del PBI norteamericano, que es el ISM de servicios, el ISM no manufacturero que se va a conocer a las 10 y que esta vez tendría una lectura igual o apenas por debajo o apenas inferior a la del mes de agosto, pero por encima, por supuesto, de los 50 puntos, casi llegando a los 56. Una cifra de ISM que esté por encima de lo que ha esperado podría generar una ola alcista del dólar justamente en varios frentes. Es un dólar que viene dominando la situación sin demasiados problemas, con un euro que se ve debilitado por la cuestión de Italia, con la libra que también va y viene con el Brexit y que nadie sabe bien cómo va a terminar, y un yen que por ahora se mantiene sin demasiados cambios, pero con una tendencia bajista que ya parece agotada en el corto plazo y que podría comenzar a favorecer su alza en los próximos días. Una excelente jornada de operaciones para todos. Nos vemos mañana jueves.